Susténtame, Señor. Susténtame, Señor. Susténtame, Jesús. Hasta que llegue el día grande del Señor. No ves que el sol te tiemblo ante la tentación del enemigo tentador. Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides del llanto. Dame fuerzas, Señor, dame aliento, no me olvides porque por no sol. Susténtame, Señor. Susténtame, Jesús. Como a tu siervo el día, cuando no llueve yo. Susténtame, Señor. Susténtame, Jesús. Que tengo miedo y yo quiero regresar. Dame fuerzas, dame fuerzas, dame aliento, no te olvides del llanto. Dame fuerzas, Señor, dame aliento, no me olvides porque por no sol. Susténtame, Jesús. Susténtame, Jesús. Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides del llanto. Susténtame, Jesús. Dame fuerzas, dame aliento, no te olvides del llanto. Susténtame, Señor, dame fuerzas, dame aliento, no te olvides del llanto. Susténtame, Señor. Susténtame, Jesús, hasta que llegue el día grande de su Señor. Susténtame, Jesús, no te olvides del llanto. Susténtame, Jesús, hasta que llegue el día grande de su Señor. Susténtame, Jesús, hasta que llegue el día grande de su Señor. Y no me olvides, porque por lo que no soy En vez de una cruz Mi corona es tu En el monte Calvario Estaba una cruz En crema de aceita y dolor Y yo hago esta cruz Que murió esta cruz Por estas mal almas mi pecador Oh, yo siempre amaré esta cruz En sus triunfos mi gloria será Algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará Yo seré siempre fiel a la cruz En sus besos, sus besos precios Con lo que siempre va a ver Y hay algún día feliz Oh, yo siempre amaré esta cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús me dará En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Y algún día en vez de una cruz